Que quieres algo mejor Eso me dijiste un día Que perdonara tu franqueza Y entendiera tu partida Se me rompió el corazón Y sentí que me morí Pues te abobaste con el alma Pero tú no me querías Destrozado por tu adiós Paga el mundo me volvía Lograba superar El dolor de tu partida Fue lo mejor que me pasó Aunque así no lo entendía Pero hoy me damos cuenta Que yo ganaba y tú perdías Gracias por ver el video